Los medicamentos de base química, como los medicamentos de base biológica, todos tienen un riesgo de falla. Todos los medicamentos, de una u otra manera, tienen una situación donde se pueden generar reacciones secundarias o reacciones adversas. O sea, no hay ningún medicamento que sea pulcramente al 100%, vamos a llamarle así, inocuo. Entonces, todos tienen fallas. Entonces, en este momento se han aprobado a nivel mundial todas las vacunas por razón de emergencia, pero no se ha aprobado en ninguna el efecto en el mundo real. Ahora, las empresas que diseñan estos productos tienen que desarrollar los conceptos de seguridad, de eficacia y de eficiencia. En los estudios que van de fase 1 a fase 3 y en la fase 4 se comprueban esos estudios. En este momento, ninguna, reitero, ha pasado por la fase 4. Apenas estamos viviendo esta situación. Es algo emergente a nivel mundial y es algo, pues podríamos decir, todavía considerarlo de alguna manera experimental. Los estudios de seguridad se hacen en poblaciones pequeñas. Estoy hablando de la fase 2, fase 3. Y los estudios de eficacia implican que el medicamento sirve para curar lo que... De la enfermedad contra la cual se diseñó. Entonces, ese es a nivel conceptual, ese es a nivel, vamos a llamarle experimental en grupos pequeños. Sin embargo, estos estudios deben desarrollar también una exploración en cuanto a la efectividad. No es la misma eficacia que efectividad. Y la efectividad ocurre en el mundo real. Y eso solamente lo sabemos con estudios de fase 4. En este momento, desde un punto de vista estrictamente ortodoxo en el diseño de fármacos, todas las vacunas tienen un nivel de eficacia. Se habla de que la de Pfizer tiene 95%. En fin, se hablan de porcentajes de eficacia. Pero esto ha sido determinado con base a estudios en poblaciones pequeñas, diríamos a nivel controlado. En pacientes que son sanos y que no tienen la enfermedad. La efectividad se determina ya en el mundo real donde hay pacientes que pueden tener el COVID o pueden no tenerlo o pueden tener una comorbilidad. Esto es enfermedades complementarias y que varían mucho en función del estado de salud de las personas. Aquí hay variables como la edad, el estado de salud general. Si tienen presión alta, si son obesos, en fin. Y también intervienen elementos como la raza, la zona geográfica. En fin, hay una gama de elementos que se pueden considerar multifactoriales que pueden afectar la efectividad. Los fabricantes Pfizer, AstraZeneca, en fin, los productores rusos, las vacunas chinas, en fin, no han mostrado estudios de efectividad. Cuando dicen que una es efectiva al 100%, eso no es correcto desde el mundo farmacológico. Hablan de la eficacia en el mundo conceptual teórico, diríamos, el mundo controlado. Pero afuera hay muchas variables que sí definitivamente pueden afectar el desempeño. De hecho, pueden y afectan el desempeño de los fármacos. De manera tal que puede ser que a una persona no le impacte en su salud, pero a otra sí. Entonces, estos estudios tienen que ser más precisos. Es que hacer o no, es un dilema. Aquí planteo lo que sería lo idealmente recomendable. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente estamos viviendo un mundo experimental donde el riesgo que podemos tener existe. Sí existe, puede ser poco o grande. Y ese riesgo puede ser mitigado, vamos a llamarle así, en función de que haya un diagnóstico, sobre todo para personas que tienen comorbilidades variadas. Hablo de personas que han tenido cáncer o personas que tienen presión alta o que tienen otras enfermedades donde el médico puede ayudar a orientar la toma de decisión. En general, las vacunas han sido beneficiosas para la salud de la vida humana. Los medicamentos también. Esto nos llevaría a una pregunta de si los medicamentos sirven o no. No, sí sirven, pero tienen reacciones secundarias y tienen reacciones adversas. En este caso, las vacunas para las vacunas sería lo mismo. ¿Sirven las vacunas o no? Sí, o sea, sí tienen eficacia porque impactan a la enfermedad contra la cual fueron diseñadas, pero la eficiencia tiene que ver en el mundo real. Y muchas veces esto solamente se conoce con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en este momento las farmacéuticas están exentas de responder por riesgos a la salud de las poblaciones a las cuales se aplica porque la legislación no es lo mismo que para los fármacos. Entonces, eso no exenta que el paciente conozca su estado de salud en función de estado de salud, vamos, reciba una atención médica especializada, esto ya es a nivel individual, donde se vea el riesgo que puede tener, que puede tener una aplicación de la vacuna a su persona. Bueno, yo creo que hay dos niveles de decisión. Uno es a nivel de la salud pública, donde yo creo que, bueno, los gobiernos, porque esto es un tema donde no se están comercializando las vacunas a nivel privado, lo cual me parece correcto, porque tomando en cuenta todas estas variaciones, la salud pública es quien debe determinar cuáles son, con base a los estudios previos, cuáles son las vacunas que pueden presentar menos riesgo. Este se llama Risk Management. Y debe tomar en cuenta los estudios clínicos que hasta el momento se han elaborado las empresas farmacéuticas. Por otra parte, a nivel público no conocemos las formulaciones, conocemos los mecanismos de acción. Se habla de que las vacunas de Pfizer y Moderna son terapias génicas, que desde el punto de vista clásico no son vacunas. En todo caso, sí están orientadas a detener, a contener, a limitar el desarrollo del COVID en la persona. Las otras vacunas, las rusas, las chinas y otras más que se han desarrollado, se parecen más a las vacunas tradicionales, donde el virus que genera la enfermedad se atenúa. O sea, de manera tal que cuando entra al organismo, el cuerpo simula, entiende que hay un enemigo que ya conoce cuando se presenta la presencia del virus real y lo cuida.